El Comité de Asignaciones de Nissan ha decidido asignar la PICAP a la factoría de Zona Franga, en Barcelona. La Consellería de Empresa y Ocupación y con esto también el Gobierno de Cataluña, valora muy positivamente y celebra esta decisión, que es fruto de un ejercicio de responsabilidad de Nissan y muy particularmente de los trabajadores en general y de los sindicatos muy particularmente. En este ejercicio de responsabilidad han consensuado, han pactado y aprobado de forma mayoritaria un reposicionamiento de la competitividad de la compañía. Son cuestiones a las que nos obliga el corto plazo, la situación de la economía global, pero sin duda es el camino para ganar el futuro. Estos derechos que queremos consolidar a escala laboral, a escala industrial en el futuro, exige de estas medidas, de estos consensos y sin duda es el camino correcto para que no solo Nissan, sino que Cataluña sea una plataforma industrial de cara a futuro.